Toma uno, va acá Y... acción ¡Órale! ¿Qué tal, Gánza? ¿Ya hace milagro? Que te dejas ver tan temprano Ya se ha de parranda como todos los días Necesito el dinero que te voy a guardar ¿Todo está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hagas tanta pregunta y veas lo que te dice el señor ¡Muérate, pendeja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? Todo está bien, Marlene Solamente entrégame la gana, pues Todo está bien, ¿qué pasa? Muévete Yo les doy lo que quieran, pero no me hagan daño, no me hagan nada ¿Todo está bien? El dinero, cabrona, muévete, que no traemos tu tiempo No tenemos tu tiempo Ya está mejor, ahora te vamos a...